Música Hoy pues estamos acá para hacer la liberación de un ejemplar de Tingua Azul. Fue encontrado en el municipio de Garagoa. Cabe apesar que este es un ave que realiza migraciones locales, es decir, migraciones dentro del país. Va desde las zonas bajas como lo es el municipio de San Luis de Gaceno, hacia las zonas de la sabana de Bogotá, todo ese altiplano condivoyacense, pues a los humedales de allí. En este recorrido hay muchas de las aves que por demasiado cansancio sufren algún accidente y pues caen en alguna parte. Este fue el caso de esta ave, afortunadamente no sufrió ningún daño, no tuvo ninguna fractura, ninguna patología, lo único fue el cansancio acumulado. Y yo creo que así como nosotros, cualquier ser humano permanece en una cárcel cualquier tiempo, condenado ahí, ha sido la alegría para este animal. Hoy va a empezar a coger su vida natural, al servicio libre, otra vez. Cuidemos los animalitos que veamos en la finca y no sea la época de antes, que uno mataba con flecha, con escopeta, con todo animal que mirara, vea matando. Ahora hay que cuidarlos, les recomendamos a los campesinos para que cuiden animalitos y se sientan libres. Bueno, desde la Fundación ProEco estamos incentivando a que las personas se interesen por el avistamiento de aves. Y pues la idea es que la gente se concientice de que hay que preservar estas especies porque todas las especies prestan un servicio al ecosistema al que pertenece. Entonces si nosotros dañamos su ecosistema, estamos rompiendo sus servicios y haciendo que ellas mismas vayan extinguiéndose. Entonces la invitación es para que los jóvenes, los mismos campesinos, nos ayuden a cuidar estas especies reportando las que vean en sus fincas, por aquí cerca al pueblo. Y pues ese es el trabajo, incentivar la conservación de estas especies. Recordarles que Corpochibor siempre está comprometido con la diversidad, con la fauna, con la flora y pues que estamos prestos a prestarle ayuda y atención a cualquier presencia de este tipo de animales, cualquier eventualidad que suceda con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!